El día que la infanta Elena desveló la razón por la que aceptó en su vida a Jaime de Marichalar. La hija mayor del rey Juan Carlos habló con toda la naturalidad que tanto le caracteriza. ¿Qué es la infanta Elena? ¿Qué es la infanta Elena? Su cariño y tenacidad, no ha parado de intentarlo. Estas fueron las palabras de Elena de Borbón tras ser consultada por la prensa rosa, en noviembre de 1994, con las que describió cuáles eran las cualidades que le enamoraron de su entonces prometido. Como dato no menor, el medio citado señala que este testimonio se recopiló precisamente en el momento en el que los periodistas se agolparon en las puertas de Zarzuela tras asistir al anuncio oficial de su compromiso con el cuarto hijo de Amalio de Marichalar y Concepción Saenz de Tejada. Pero eso no es todo. Finalmente, un jovencísimo Jaime de Marichalar hizo lo propio en aquella rueda de prensa y, a pesar de parecer aterrado por su entrada a la familia real española, el rotativo señala que éste se mostró muy enamorado de su futura esposa y se refirió así a la infanta Elena. La infanta es tan magnífica que sería larguísimo mencionar sus mejores atributos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.